Por la Semana Internacional del Yoga, invitan al Encuentro Yoga para Toda la Humanidad en la Misión Jesuítica de Trinidad. Este sábado tenemos una clase abierta y gratuita en las misiones jesuíticas de Trinidad, por el Día Internacional del Yoga que ya fue, pero sigue la Embajada organizando diferentes eventos en varios puntos del país, la Embajada de India y ahora nos toca a esta zona de Itapúa, donde vamos a tener esta clase muy especial en las reducciones jesuíticas. ¿Esa sería la primera edición, Lara? Acá en la Encarnación sí, pero en realidad en el 2014 la ONU declaró un día específico para el Día Internacional del Yoga, que es el 21 de junio, pero ellos van haciendo en diferentes partes del país y bueno, ahora como te comenté, nos toca a esta zona, estamos muy felices, más en ese lugar tan especial como la Misión Jesuítica, que ya tiene su propia energía y hacer yoga y meditación, eso va a ser algo muy positivo y muy impactante para el cuerpo y para la mente. ¿Existe un cupo limitado, Lara? No, no existe ningún cupo limitado, sí es muy importante que las personas lleven su mat de yoga o algo para cubrirse, por si hace frío y en la relajación solemos utilizar alguna manta o un saco bien abrigado, el lugar es muy grande, entonces no existe cupos limitados. ¿Esto tiene algún costo? No, como ya comenté también, es abierto y gratuito. Totalmente gratuito. Sí, a las 15 horas iniciaríamos puntualmente. ¿Esto se estaría en realidad desarrollando en inmediaciones, al costado, al interior? Bien en el centro, no sé exactamente cómo se llama esa parte central, sería, igualmente van a haber indicadores y personas que van a estar guiando a las personas que van llegando. Y también es muy importante comentarles que esto es para personas que practican y no yoga, personas que también quieren iniciarse con la práctica, esto puede ser una buena oportunidad, ya que va a ser una clase adaptada a personas que ya practican y también que van a hacer por primera vez yoga. ¿Con una duración de cuánto tiempo? Una hora. Una hora, sí, aproximadamente. Una hora, una hora, diez minutos máximo. Y bien, ahora la gente que nos escucha, que nos está viendo, que esté interesado, ¿cómo puede hacer para, bueno, adherirse? Bueno, se pueden comunicar a mi teléfono que es el 0185-240-139 o si no, seguirnos por las redes sociales que estamos como Surya Wellness. Recordemos que el yoga es una práctica física, mental y espiritual que tiene su origen hace más de 6.000 años en la India. Tiene como objetivo integrar el cuerpo y la mente.